El mar de Casteldefels Con tus potros de espuma cabalgando en tus olas Que en la playa doblegan su brío disgregándose Despliegas ante mis ojos tu variety performance Sobre un azul marino bajo un azul celeste Exhibes variopinta tu faz ahora gozosa En este día de mayo que aún bisela las sombras Y como Santa Anafisa, la que murió de amor suave Te das por caridad a cualquier pobre Que en su indigencia errante te pordiosee En mi balcón estoy quieto mirándote Sobre tu piel, Alicia de la Rocha enciende ahora mismo Con sus menudas manos la danza del fuego Del beatífico falla Siento un escalofrío mientras la oigo Y a ti en el horizonte se te aviva un delgado rubor como de pasmo Las naves que se van se han detenido Y el contorno del mundo es tu fulgor No sé qué verbo o voz te dirá en la trastienda mar O qué rumor salobre llevará tu latido Pero sé que ahora ondeo en tu etéreo ballet Como una barcarola o bagatela feliz Que fuese el viento de un oboe dulce En mi balcón estoy quieto mirándote Yo soy el que se va Tú el que se queda Mi último libro se llama Beatus Ile Dichoso aquel que nada espera ya de nadie A tientas se levanta al amanecer Y tiene el balcón abierto y no duda en asomarse Y admirar de cerca las montañas blancas Los abedules de dedicadas ramas casi al alcance de la mano Los caballos enjaulados en la niebra por sola cuesta Entre la caliza y el robredal Y una pareja de mirlos aguardando el pan de la alborada Dichoso aquel que no necesita nada ya de nadie Y tientas va a mirarse en el espejo Y no ve cosa de que deba arrepentirse Ninguna mancha en la conciencia Ninguna herida por él causada Ningún amor abandonado Y respira profundamente Y sabe que le matará la calma Pero de pronto Una alarma salta Dichoso aquel que ya no tiene necesidad De regresar a ninguna parte A darle cuentas a su memoria Del motivo porque se deshizo un día Del cordón umbilical que le asfixiaba Pero de pronto Una alarma salta Dichoso aquel que nunca será dichoso Mientras viva Porque no hay dicha alguna En la arrogancia de vivir a toda costa Más allá de la injusticia De poder aún soñar y levantarse Y revivir cada mañana Y asomarse al balcón Y ver el mundo hecho pedazos Y los buitres impacientes Desagrupados en un claro en la caliza A pocos pasos de su casa Y en el hilván de la memoria Devanados los hermanos que cayeron Los mejores Los más sabios Dichoso aquel que aunque pudiera Jamás se levantaría para pagar las alarmas Esta vez es una prosa poética Inspirada por un acto de aquí Del laberinto Y que a través de él Abrí mi alma Pies descalzos que caminan Sobre el asfalto mojado Pies, pies, pies Inmensidad de caminantes Quebrando los espacios íntimos Y pedales, 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 pedales Los ciclistas Enloquecen con velocidades crípticas Al entendimiento humano Y zaz, 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 zaz Un cuerpo tirado en la acera Y cae la lluvia ácida de soledad Al instante todo signo humano desaparece Al arido, al arido, al arido Para brisas de un vehículo Repele las gotas de agua Arremolinadas Timpo, algod, ple deodi Los fieles oyentes son sumisos Ante el predicador De los nuevos catecumenales El movimiento sinuoso Número 4 para violín de Bach Suena en los espacios De la basílica milenaria Encender las velas Espelmas, 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 espelmas Los versos brotan del poeta dadaísta Absurdo, matemático, geométrico Donde rechaza los signos ortográficos De la poética Y el viejo se siente solo Hay un cadáver en ciernes Sobre la calle mojada Donde las pupas de los insectos Explotan para dar vida a las orugas Que invadirán revoloteando La atmósfera grisácea Del día lluvioso Timpo, algod, ple deodi Estoy solo como poeta No me importa Lucho día a día Instante a instante Ante el teclado de un ordenador Como si fuera una vetusta Máquina de escribir Mi mente desgrana Ideas continuamente Soledad, 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 soledad Y espero esa llamada Esa pregunta cálida ¿Quieres dar un recital De tus poemas quebrados? Estoy viejo No tengo ánimos Para plantarme delante De un escenario Y suplicar entre bambalinas Dejadme decir mis versos Malditos editores Que craqueláis la obra poética Para reducirla A sustancias enigmáticas Y absurdas Para que prime el beneficio económico De vuestras mentes cuadradas No os necesito No os necesito No os necesito No os necesito Cada día abro mi mente A las letras Al mundo mágico del onirismo Mis manos tiemblan Mi piel se reseca Labios que anhelan crema de cacao Para mantenerse tersos Y no recito Pero doy a conocer Mis historias Que supuran rabia Timpo al go Ple de odi Y plou A la yullanía Al horizonte Nadie me arrebatará Mi alma de poeta Esa sangre que riega El asfalto frío No tengo fuerzas No soy letrado universitario No soy titulado No soy profesor No soy nada de esas cosas Que relumbran Currínculos interminables No soy nada No soy nada No soy nada No soy nada Poeta Sí Lo soy Mi mente desgrana poesía Y lloro Y lloro Porque soy poeta Puya y lágrimas Pluya y lágrimas Pluya y lágrimas Aplausos 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 Aplausos